de forma muy necesaria, muy necesaria, luchamos también para recuperar los espacios públicos. Nuestros espacios públicos, donde las personas, donde cada comunidad desarrollamos nuestros dispositivos de pertenencia, donde estos espacios hospitales nos permiten encontrarlos, conocerlos, identificarlos, sabernos y sobre todo construir desde ahí causas comunes, construir comunidad, porque es desde la familia y en la mayoría de nuestros vecinos, donde nosotros le aportamos valor, valor de esa autoridad, desde la calle, de esa calle, que hoy estos gobiernos han abandonado y entregado a los criminales. Por eso luchamos para vivir sin miedo, para vivir con dignidad y libertad. Luchamos para hacerle felices a nuestras familias en paz. Luchamos para regresar a la familia que sea entre nosotros, combatiendo la revolución de la impunidad. Que nunca, en un caso, les dio un peso que le pertenezca al pueblo. Que la honestidad sea para que nos represente como Jalisco. Que los corruptos sean castigados y los humanos sean enemigos. Luchemos por acabar con la impunidad que tiene subido al pueblo de Jalisco en la destrucción de la desesperanza y a los delincuentes desde el caminando por la calle. Luchemos todos encabronados para que nuestros jóvenes y las mujeres nos sean desaparecidos. Luchemos encabronados para no volver a cumplir. Luchemos encabronados para no perder la esperanza de desesperanza. Luchemos encabronados para no perder la esperanza. Luchemos para que nos encuentren juntos la posibilidad de salvar nuestra patria como se salgan las almas. Porque una vida es allá. El día de hoy, 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 el día de hoy del día de hoy. Luchemos encabronados para que nos cuentan zMagatde Día Juana en la Gobernador, 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 gobernador.